Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y del Partido Reformista Social Cristiano manifestaron su posición ante la aprobación del proyecto de primarias abiertas y una ley de partidos en el país. Y nosotros no cesaremos luchar hasta que obliguemos a las fuerzas que han detutanado la economía de la República Dominicana a que se presente un proceso electoral diáfano, limpio y transparente. El apellido que se lo pongan como quieran, pero aquí este país no recibe un fraude electoral. Óyalo bien, sencillamente ya no hay más espacio para nosotros resistir un proceso electoral mafioso como se ha dicho. En tanto que Miguel Ángel Díaz Alejo, del bloque del Partido Reformista, plantea la propuesta de primarias abiertas y simultáneas con previa supervisión de la Junta Central Electoral. De manera pública se ha planteado que esto es un atentado a la libertad de los partidos y que deben ser los estatutos de cada partido político los que establezcan la metodología y el sistema de elección de sus autoridades, lógicamente sometido a la supervisión de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Pero lo que se está tratando es de imponer un sistema que a todas luces obedece a los intereses del partido de gobierno que controla la mayoría de los poderes del Estado. Y en esa dirección, un asunto de primarias abiertas y de manera simultánea implica que eso va a estar intervenido por la Junta Central Electoral, lo que es una grosera intervención en los asuntos internos de los partidos. Se espera que en el transcurso las principales organizaciones políticas de este país puedan lograr un verdadero consenso en beneficio y fortalecimiento de las principales organizaciones. Para NTN, reportó Joanne Paudino.